Esta no Y esta que salió repetida pero mal Estaba con ellos hasta ¿Está enseñando las fotos? Que los recuerdos valen más en un marco ¿Has enseñado todas? No Ya, ya Es que ya Ya, ya Bueno, pues eso Vale, vale Ya, pero la otra no No, la otra no La otra no Y va a ser